La Huasteca Rogaciado se llamaba Rogaciado el romanguero Y eran sones de la sierra Las canciones del romero La Sucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Mayer, la Sarusa ya se fue Soy un perdonero Y el cañal está en su punto Hoy comienza la morienda Mientras mi chesca de vuelo Y suspiren a la puerta Por los verdes capitales Más allá de aquel montrero Alguien dice que de noche me aterce el romanguero La Sucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Ya la vieja, esa hermosa Ya se fue Su Premonero La Sucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Muchas gracias, muchas gracias Aplausos